Hola amigos, ¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es tres de julio del dos mil veinticuatro de noche y tenemos noticias muy importantes, tres, vamos a hablar del día de hoy. Lo primero es que ya todo está listo para que Alito se eternice, ya han empezado a sacar los cambios estatutarios en donde no solo se va a reelegir, sino se va a quedar hasta que se termine el PRI, que realmente pierde registro, están muy preocupados los periodistas por esta situación. Por cierto, ya también salieron, empezaron a enfrentarse los ministros en los medios nacionales de comunicación, porque sí, por increíble que parezca Norma Piña, aparece en una entrevista, y empezamos a ver a Lenia Batres y Norma Piña finalmente dándose argumentos. Muy interesante esto que está pasando en medio del debate de la reforma al poder judicial, y por cierto, una más de la iglesia, el tribunal electoral falla en contra de un poderosísimo cardenal, como la ven. Y vamos a arrancar, arrancar con algo que va a suceder en los próximos días, el 7 de julio, va a haber la asamblea de renovación nacional del PRI, el PRI va a cambiar incluso de nombre y de logo, por si no lo sabían, pero lo interesante y lo fuerte es que se está planteando la reelección de Alito, y la reelección, y lo dice la propia Dulce María Saúl y Rancho, en general, todos los otros PRIistas, señalan que va a acabar con el PRI, si se reelige Alito, va a acabar con el PRI, y la verdad es que estoy de acuerdo, y eso la verdad es que me tiene a mí muy feliz, o sea, yo estoy a favor de la reelección de Alito, porque efectivamente, Alito ha sido, sin lugar a dudas, el peor dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional que ha tenido en su historia, hablando de términos electorales, ¿no? Ha perdido todo lo que pueda perder, ha perdido estados claves, como el Estado de México, etcétera, y la verdad es que apenas está en el cuarto lugar, quinto lugar, como fuerza política en la Cámara de Diputados, en fin, tremendo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que sí va a la reelección. Hoy ha trascendido el cambio estatutario, en donde además no sólo va a reelección de un periodo, sino van a reelegirse hasta tres periodos consecutivos. Se va a quedar Alito unos quince años como dirigente nacional del PRI. El artículo ciento setenta y ocho del estatuto es el siguiente. Las personas titulares de la presidencia de la Secretaría General, electas para el CEN, durarán en su función cuatro años, ¿no? Cuatro años y las electas para los comités municipales y demás durarán tres años. Pero bueno, Alito va a durar o debe de durar cuatro años. Se extendió un año, ya van cinco años, pero bueno. Cuatro años. Ahora, el nuevo artículo dice lo siguiente, que podrán ser las electas hasta por tres periodos consecutivos. O sea, van a durar cuatro años y pueden reelegirse dos más, dos periodos más. O sea, cuatro por tres, doce años. Alito quiere estar al frente del PRI ocho años más. ¿Cómo la ver? Estamos en el dos mil veinticuatro, va a estar hasta el dos mil treinta y dos como dirigente nacional del PRI. También la secretaria general Carolina Villano estaría igual, finalmente la esposa de Rubén Moreira. Ahora sí, se quieren aplicar la eternización. Doce años, Alito, como dirigente nacional. ¿Cómo chingaos? No, Alito, tú puedes. Eso está muy bien. Presidencia prácticamente vitalicia. Doce años, me cae de más que sí pierde el registro del PRI. Me cae que sí lo hace. Y saben qué? Van a aprobar esto. ¿Por qué? Porque en la asamblea del PRI, Alito tiene a todos los consejeros de su lado. Él los metió, les deben el cargo. Entonces, todos los demás periodistas, José María Sauri Rancho, Osorio Chong, ya no está, pero bueno, Beatriz Paredes, los los del Grupo Atlacomulgo, nadie de ellos tiene consejeros. Y entonces, todo esto que está plantando Alito se va a aprobar y ya está por unanimidad. Así que espérense, doce años de Alito, ocho años más, hasta el dos mil treinta y dos. ¿Cómo chingaos? No, bueno, si antes no lo acaban desaforando, porque podría acabar, pero por lo pronto, es más, yo creo que no creo que se vaya al bote, que se queda hasta el final para que destruya al PRI. Lo ha hecho muy, pero muy bien. Bueno, otro tema hoy, Lenia Batres, que sigue asistiendo a varios foros, habla sobre un tema que no les gusta hablar a los ministros de la corte, ni realmente en el Poder Judicial. El monstruoso, aberrante y asqueroso nepotismo que existe y que es parte fundamental de cómo se maneja el Poder Judicial. Vamos a escucharla. Hay un problema fuerte actualmente en el Poder Judicial, que es este tema del nepotismo. Cerca de la mitad de los servidores públicos han contratado a parientes, no es que tengan parientes, sino que los contratan directamente a su mando al grado de que hay una familia que tiene sesenta y cinco integrantes que fueron contratados entre sí. Este es un tema absolutamente irregular, que no debería existir, es en el resto del servicio público, está prohibido, no podemos contratarnos entre los familiares, es una sanción, es irregular, pero en el Poder Judicial hay jueces que contratan familiares y hay juzgados que se componen de puros familiares. Entonces, llevo a un tema, pues que ya es de, de, que es bastante grave, una cuarta parte del Poder Judicial, son familias familiares de hasta cuatro miembros, por lo menos la mitad tiene un familiar y bueno, está el caso es extremo de sesenta y cinco familiares. Ese es el independiente Poder Judicial y es que cuando dicen, no, es que solo los mejores entran en el examen de oposición y bla, 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 no es cierto, entran los familiares, los familiares, digo, los hijos de los ministros de entrada, jueces, la hija de Olga Sánchez Cordero, juez, los hijos, hasta los de también Artura Saliva, también, o sea, es una realidad, es un asqueroso nepotismo y entre más alto llegas, más nepotismo hay. Y qué bueno que lo esté tocando Norma Piña, son esas cosas que realmente no quieren tocar nunca, los jueces, magistrados ni ministros, nunca, que y todo el mundo sabe que existe. Ahora, lo interesante es que, bueno, Lenia no es la primera vez, ya tiene rato que ha salido, pero hoy salió Norma Piña y, y dio una entrevista de radio, dio una entrevista por Zoom, la dio con Aristegui, pero la dio, y vamos a escuchar como ahora Norma Piña le está echando la culpa a las policías municipales, a las causas de la pobreza y a otras cosas que dice, esa es la verdadera causa de que no haya justicia, no tanto los jueces, literal lo dijo. Podría decir con más de lo que llevamos hasta este momento, incluso hoy tenemos otro foro en Jalapa, en Veracruz, perdón, en Veracruz, donde hemos decopilado más de cuatro mil quinientos testimonios y donde hemos analizado y hemos entendido que el problema real del sistema de justicia no se encuentra propiamente en las decisiones terminales de los jueces. Es mucho más profundo. Empieza desde el policía, los fiscales, que atienden a las víctimas, un verdadero conocimiento de dónde tiene que acudir el ciudadano. O sea, es increíble, ¿no? Dicen, no, no somos los jueces, no, 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 no somos. Son los fiscales, las policías, la gente, ellos, ellos, no nosotros, ¿no? Es que está pasando algo, no sé si lo saben, pero bueno, Norma Piña está paralelamente organizando foros como lo está haciendo la Cámara de Diputados. Ella está haciendo foros también, donde tiene supuestamente cuatro mil testimonios de no sé dónde, porque nadie sabe dónde están esos foros, pero es lo que dijo, ¿no? Hay un foro en Jalapa, bueno, en Veracruz más bien dicho que se está organizando para precisamente ver el foro de seguridad y justicia, así se llama, y dice, no, la verdad es que son la policía municipal, ¿no? Y últimamente la pobreza, últimamente, pues son las cuestiones estructurales, la falta de educación, como siempre echa la culpa a la falta de educación. No es, no somos nosotros, son los ciudadanos que se portan siempre re mal, son unas bestias peludas, o sea, que cometen delitos porque son unos casi animales. No, no, nosotros no, como creen que nosotros los jueces, que somos lustrados, que somos capaces, que tenemos una carrera judicial, ah, como han mamado con la carrera judicial. No, es que la carrera judicial. Eso significa eternizarse. La carrera judicial significa que no haya cambios, es así, es la verdad. Significa quedarse ahí para siempre y que haya y se generen mafias. Pero bueno, pero interesante es que aún así, Norma Piña está saliendo. Ya también, pues se dio cuenta, muy tarde, pero que tiene que comunicar mejor. Y bueno, cuando menos ahí está. Y se va con, bueno, pues Aristegui, la que antes era la dura, la difícil, y ahora pues es la que le da, se ha convertido en una especie de Ciro Gómez Leiva, pero en mujer. Ciro Gómez Leiva es un radio corrupto, ahora tenemos a la radio corrupta con Aristegui. Honestamente, es increíble cómo se ha transformado o cómo se ha caído la máscara de esta comunicadora. En otro tema, hoy, otro revés para Enrique Alfaro y por uno de sus aliados, para Juan Sandomaly Líguez. ¿Se acuerdan? El excardinal de Guadalajara, arzobispo. Él hace un tiempo, o sea, fue acusado de haber inducido el voto contra Morena. Pero el Tribunal Electoral de Jalisco lo exoneró. Pero ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Lo dice que no lo accionara, lo acusa, que efectivamente sí indujo este señor el voto en contra de Morena. El Tribunal Electoral, ¿no? Decidió, reordenó, reabrir la queja en contra de Juan Sandomaly Líguez, este excardinal, al considerar que sí llamó el voto contra Morena en la pasada elección. ¿Qué sucedió? El 25 de abril pasado en la red de Facebook se limitaba a hacer un llamado a un voto consciente. El citado mensaje no hizo elección directa a Morena ni a algunos de sus candidatos, pero sí se refirió a los que están en el poder. ¿Y qué es lo que decía? Si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo. Ténganlo claro, se viene el comunismo con todos los vales que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía, se combate a la religión y se empobrecen los pueblos como está Cuba o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico como Nicaragua. Bueno, pues por esto, al final primero lo exoneraron y después el Tribunal Electoral dijo no, no, no. Sí cometió, pues, o sea, una violación a la ley porque no puede hacer esto los ministros de culto. Lo peor es que no prenden. Hoy se está viralizando un video de otro, este obispo en Apatzingán, allá en Michoacán, en donde habla exactamente lo mismo de que pues ya ganó el comunismo. Es increíble que sigan diciendo esto los obispos. Vamos a escucharlo. Felicitar a tantos católicos, hermanos, que ante la inminente llegada del comunismo. Inminente llegar el comunismo. Nuestro México, querido, quiero felicitar a ustedes, a mis hermanos católicos, que ante la inminente llegada del comunismo, después de una elección, que va quedando cada vez más claro, que fue una elección de Estado, con tantas irregularidades como nunca se habían visto. O sea, que claro, si ganó por fraude electoral, está diciendo este señor. Que, desde luego, si en nuestro país hubiera Estado de Derecho, en nuestro país, si hubiera Estado de Derecho, esa elección inmediatamente debería haber sido anulada. Hablo de la elección a Presidente de la República. Anular la elección de clave. A su madre, no lleva ni un minuto y vean todo lo que ha dicho. Voy a ir. Invalidada, ¿por qué? Por todo lo que hubo. Las irregularidades. Votos vendidos, comprados, y sobre todo en los lugares donde hay más miseria. Yo aquí en Apatzingar me di cuenta que a mil o mil quinientos cada voto. Pero después, platicando, en una reunión que tuve en Morelia, vinieron obispos de México, en algunas partes del sureste del país, a cinco mil pesos el voto. A cinco mil pesos el voto en serie del sureste. ¡Wow! ¿De dónde salió tanto dinero? Tantos irregularidades. Pero, aparte de eso, la presencia del crimen organizado, no donde quiera, pero sí en muchos lugares, obligando al voto por un partido X y tantas otras cosas que desde luego podríamos aquí decir, y están en las redes. Basta que abramos los ojos y que podamos. Yo felicito a los que, a pesar de esto, y desde luego en espera, porque todavía tenemos presidenta virtual, todavía no ha sido ratificada su presidencia. Pero, yo lo que felicito es a los cristianos, a los católicos, que siguen orando con el rosario, e invitando a rezar el rosario, con que fe ante la llegada del comunismo. Ya sabemos lo que es el comunismo, es una ideología atea que va mermando las libertades y sobre todo la libertad de conciencia y la libertad religiosa. A la meche. A su madre. No manches, es increíble. Esto lo dijeron el domingo. O sea, es increíble escuchar. Casi casi hay que rezar para que anulen la elección de Claudio Chaparro. Y lo del comunismo, y que fraude, y que la compra del voto, elección de esta. Caray, honestamente, es insólito esta actitud de la conferencia del Episcopado Mexicano. Digo, no hay que tampoco generalizar. No es la religión católica, tampoco es la iglesia como institución. Es este grupo, grupúsculo, la élite de la conferencia entre los obispos, arzobispos, que están señalando esto. Son los que también, ahí está Juan Sandoval Íñiguez, y los que protegieron al otro padrecito, ¿no? ¿Se acuerdan? A ese que dio el motelazo. En fin, son estos mismos que también estaban promoviendo el voto a favor del PAN, de una manera bastante descarada, y perdieron horrible. ¿Y por qué perdieron? Pues porque miren, hay muchos religiosos. Están llenas las misas. Pero lo que más les choca a la gente es que la política se enrede con la religión. Eso es horrible. No, no, no. Esas cosas deben estar separadas. Separación iglesia-estado. Separación de la grilla con los rezos. Es un poco tampoco mezclar la política con el fútbol. A la gente tampoco le gusta eso. O sea, son esas cosas que deben tener sus propios causes. Y bueno, la verdad es que les fue muy mal. Pensaban que iban a manipular así, porque sí hubieron un montón de obispos, arzobispos, y también para abajo, el comunismo. ¿Cómo repetían, no? Ni siquiera saben qué es el comunismo. Y es que es el comunismo. Y bueno, la verdad es que pues ahora siguen repitiendo como loritos. En fin, la verdad es que estoy sorprendido de todos modos por todo lo que dijo este señor. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.